Busos militares hallaron este lunes el fuselaje de un avión ruso que se estrelló este domingo en el Mar Negro con 92 personas a bordo. Fue localizado a una profundidad de 27 metros y se analizan las posibilidades para sacarlo a la superficie. Mientras tanto, los buzos rescatan los cuerpos. La causa del accidente aún no es establecida, pero se ha descartado un atentado terrorista. Miles de personas fueron evacuadas en tres estaciones del metro en Moscú. Debido a una amenaza de bomba, informaron las autoridades tras recibir una llamada sobre la supuesta colocación de artefactos explosivos. La policía rusa decidió evacuar las estaciones. Al respecto, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó reforzar la seguridad dentro y fuera del país. Al menos cuatro personas murieron este domingo y cientos de miles fueron evacuadas durante el paso del tucón Nocten en Filipinas, informaron las autoridades. Un granjero murió al ser golpeado por un árbol derribado y otras tres personas murieron al ser arrastradas por una corriente de agua. Alrededor de 54 mil personas fueron evacuadas este lunes en Augsburgo, Alemania, para la desactivación de una bomba de la Segunda Guerra Mundial de 1.8 toneladas. La mayor operación de este tipo desde 1945. Los expertos desmontaron con éxito el explosivo de fabricación británica tras más de cuatro horas de trabajo, lo que permitió que los residentes volvieran a sus casas. En plena víspera de la Navidad, este 24 de diciembre, rebeldes de Uganda, África, mataron a machetazos a 25 personas de República del Congo. Los atacantes masacraron varias aldeas durante la Nochebuena. Al respecto, el gobierno del Congo envió a las Fuerzas Armadas a perseguir a los atacantes.